La novia de México Está pasando por un mal momento luego de que por la impertinencia de su hija su vida está en riesgo, ya que la cantante tiene 71 años de edad y está dentro de la población vulnerable. Angélica María fue expuesta innecesariamente, por lo que se encuentra en cuarentena obligada. Esta situación ha sido criticada pues hace algunas semanas Vale había declarado que tenía miedo de vivir en México debido a los altos índices de criminalidad. Según declaró que esa es la razón por la cual no regresaría a su residencia. Nuestro país, sin embargo, vive en Los Ángeles, California, Estados Unidos, una de las entidades con mayor número de infectados por COVID-19. Angélica Vale dijo que tenía miedo de caminar por las calles de México, pero pidió a su mamá, quien es una persona de la tercera edad, que viajará a Los Ángeles, para estar juntas, exponiéndola a los infecciosos aeropuertos. Por si fuera poco, pidió a su mamá, que las fuera a visitar a la radiodifusora en la que trabaja, para convivir con ella, poniéndola en riesgo de nueva cuenta. Pues la cantante tuvo que salir de su casa a acudir al llamado de su caprichosa hija. Angélica Vale está muy acostumbrada a su madre, pues ella es quien le ayuda con la crianza de sus dos hijos. Angélica y Daniel siempre conviven pese a que la actriz no se ha guardado en su casa pese a la contingencia de sanidad. Angélica Vale, curiosamente en su programa de radio, pidió a las personas cuidar a los adultos mayores, pues para ellas el virus es fatal. Consejo, que ni ella siguió. Pues su mamá tenía que estar confinada, porque regresaba de una gira por México, pero no obedeció y tuvo que salir, porque su hija la extrañaba. Aunque en California se han registrado más de 5.000 personas contagiadas y fallecido más de 100 individuos, a Angélica Vale no le importó y le pidió a su madre que se pusiera guantes y cubrebocas, para que la visitara en su casa. Vale es hija única, por lo que la novia de México la ha sobreprotegido, pero su salud está en alto riesgo, por sus caprichos ha tenido que hacer largos viajes en avión y recorrido las calles exponiendo su vida todo por amor a su hija. Gracias por ver el video.